Oscar Carnicero, que también es productor de todos estos universos, y el maravilloso elenco en esta ocasión No mentiras y mentiras, concierto ¡Bravo! ¡Bravo! Tremendas todas Y bueno, pues como lo pueden ver, estamos lanzando un nuevo evento Que además coinciden con los 15 años de mentiras, que se cumple este domingo, de estrenada Es 15 años de mentiras Estamos ahí, te mantienes largos, como dicen Y bueno, lo que les queremos presentar es que vamos a tener una temporada en este lugar, en el Foro Puebla En el que van a estar alternando el concierto con las chicas del grupo Mentiras Y también una versión de concierto de mentiras Vamos a estar en un inicio de los viernes Oscar, ¿se puede decir a partir de cuándo? A partir del 15 de marzo A partir del 15 de marzo Y alternarán los viernes a las chicas y a las chicas O las chicas O las maravillosas drags Van a estar, como ya dijo Oscar, entonces eso alternando a las chicas de ese viernes Va a haber también algunas personas que van a abrir esos conciertos Y pues básicamente eso es lo que les venimos a platicar ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Hola, 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 hola Pero yo tengo un requisito Ya no es que quieres decirlo bien Yo voy a hacerle de carne y otro Sí, bueno, como supongo que saben Miripiras tuvo una residencia bastante larga en el Foro Total Play Durante 60 semanas aproximadamente Y la idea es justamente en esta nueva casa a lograr tener al menos 60 semanas ese sería el sueño como decía José, va a haber ahora, a diferencia de la vez pasada, va a haber unos pre-shows antes de pasar al show principal que nos emocionan mucho ya se irán enterando poco a poco quién son en el caso de las chicas y en el caso de las drags nos falta, cabe mencionar que nos falta la Regina Goche, que hoy no podía por compromiso de su trabajo pero está la Regina y pues bueno, como bien decía José digamos que es como el banderazo de nuestros 15 años va a haber muchos eventos a lo largo de estos de este año exactamente con motivo de los 15 años y yo creo que pasamos a las chicas y los chicos somos que tengan algo más interesante que decir que tú que yo hola 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 a todos muchas gracias por estar aquí bienvenides, gracias por acompañarnos lo más importante el secreto de todos el secreto de todos donde empezar una etapa nueva con nuestros conciertos que ya tenemos ya habíamos hecho creo que tres pero ahora con este nuevo lugar y con la cercanía de la gente que vamos a tener en este foro nos va a estar yo me pongo a cantar pero la verdad estoy muy muy feliz de poder enseñar este concierto solamente hemos dado tres y pues tres son muy poquitas por 60 semanas así es así es que estamos muy contentes contentas y emocionadas de estar aquí y tú ya tienes de esta manera de esta manera de reinventarse este proyecto que podamos seguir estando aquí compartiendo con muchos de ustedes que nos hemos visto por 15 años y darle esta oportunidad a este espacio y a esta nueva idea de que terminemos las dragas y nosotras el concierto y a mi mentiras la verdad es que siempre me ha sorprendido y esta no es decepción entonces bueno si ustedes nos han acompañado por tanto tiempo ojalá sigan haciéndolo porque hay mucho esfuerzo muchísimo esfuerzo de mucha gente para que hoy estemos aquí nosotros y el teatro para que estén sucediendo tantas cosas entonces gracias por haber estado 15 años acompañándonos sigan porque insisto hace un esfuerzo tanto de este lado como de ustedes para que este proyecto pues siga el tiempo que tenga que seguir entonces pues ojalá que no vaya un padre aquí también nosotras nosotras cumplimos bueno yo en enero este enero estoy cumpliendo 5 años de haber empezado este concierto el tiempo vuela es impresionante como de pronto estaba haciendo otras cosas y entera este mundo tan mágico que es mentiras que como dicen todos los días se sorprende ya sean los fans este la manera en la que el proyecto ha tenido todas estas vertientes para después de tanto tiempo mantenerse fresco este lugar es increíble es un lugar que está muy bien ubicado es un lugar que le cabe a muchísima gente hay un estacionamiento enfrente está al alcance de todos muy céntrico en la ciudad yo ya tuve una temporada un tiempo y fue padrísimo darme cuenta que que si funciona este lugar es padrísimo entonces villana de emoción retomamos la temporada porque fue algo super padre lo que dice oscar que estuvimos en el total play un año todos los viernes o sea se dice fácil pero de pronto lo recordamos y era como de queremos regresar al concierto nosotros cuatro amamos mentiras pero el concierto ha sido muy especial que nos ha acercado mucho como amigas y que ahora que vamos a estar en este lugar yo creo que va a ser increíble la gente tiene que venir se tiene que enterar que vamos a estar los boletos van a estar en la venta también en Ticketmaster verdad es correcto junto con todos los boletos de todos los mentiversos es fácil para la gente encontrar los boletos y venir a verlos estoy muy emocionada ya dijeron todo lo importante yo solo quiero agradecerles por todo el apoyo que hemos tenido de ustedes hacia nosotras y estoy feliz de estar aquí de retomar otra vez nuestro concierto somos muy felices al hacerlo y creo que eso lo goza mucho la gente que nos ha visto porque como que se contagia la felicidad de hacer algo que amamos con nuestro público que ama escuchar estas canciones tan icónicas y tan hermosas de los ochentas entonces estoy feliz estoy muy agradecida para mi mentiras es un regalo siempre lo ha sido y pues nada es todo lo que tengo que decir hola hola bueno como dijo lo que había claro que todo mundo dijo lo más importante a mi lo que me gusta de este tipo de foros es que como los veo a ustedes ahorita seguramente veremos al público que venga a ver ambos proyectos y eso es siempre a mi me da mucha vida porque veo como realmente una mesa comienza como vamos a ver o sea vine o a lo mejor mi amiga me invitó mi esposa me dijo que quería ir y es increíble ver como realmente se van transformando o sea yo me la paso viendo las reacciones de la gente pero como es un concierto si podemos hacerlo y al final de verdad o sea ver que terminan o sea los señores que estaban así haciéndose selfie cantando la maldita primavera es muy padre saber que dentro del caos que hay en el mundo actualmente y cada vez probablemente peor puedan estar dos horas que realmente se les ve en la cara que no están pensando en ninguna deuda en ningún problema en ninguna primera vez es un ratitito que la gente nos permite regalarles un concierto en donde hemos visto por muchos años que la gente realmente lo pasa bien y se sabe todas las canciones y las que no se sabe se acuerda de ellas y las empieza a cantar sin saber que se las sabe entonces ojalá mi deseo para todas nosotras es que en este foro veamos muchos de esos rostros y de gente que realmente está pasándolo bien en un mundo panteótico y ya gracias bueno pues es es cumpleaños de caminos de saúl gracias estamos de donde festejo la verdad es que para mi no hay mejor regalo en mi cumpleaños que trabajar y hoy estamos celebrando que vamos a arrancar una nueva etapa de este multiverso con este concierto maravilloso que ya las chicas tuvieron la oportunidad de vivir una temporada muy exitosa nosotros en el teatro y ahora pues un poquito más cerca de la gente en un centro nocturno donde la gente además va a poder celebrar y se van a poder echar el drink y pasar una noche de fiesta con nosotros y creo que eso es lo más importante celebrar la vida, celebrar cada momento celebrar los logros que ha tenido mentiras a lo largo de estos 15 años ya somos quinceañeras todas oficialmente y sé que muchos de ustedes como medios ya vieron el concierto así que si nos ayudan a correr la voz lo vamos a agradecer inmensamente y los que no, aquí nos vamos a estar esperando también porque es una noche como dijeron para olvidarse de sus problemas para cantar, para traer alegría justo me decía una chica hace tiempo hace un par de días dijo la verdad es que tiene una magia mentiras en el universo porque puedes llegar enojado cansado de tu día de los problemas que hayas tenido y una vez que ves la obra que vives el concierto se te olvida todo y sales con una sonrisa y creo que eso es lo más importante así que estamos contentos de ahora poder tener esta fiesta en este nuevo espacio en el Foro Coño y en París 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 que más? pues no sé si tienen preguntas si tienen preguntas aquí está toda esta gente dispuesta ¿toma? a responderlas ¿es que? 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 seguramente sí ¿sí? 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 y también pues si nos puedes adelantar algo José Manuel acerca de estos festejos de aniversario que va a haber a partir de que entiendo al final de este mes? ¿dónde? tras pues creo que los peres en la fiesta te cuento el domingo es justamente el 12 de febrero que es cuando se cumplen los 15 años reales en que se estrenó mentiras hace 15 años y va a haber un pastel así y digamos que eso es un poco como el madderazo para un montón de cosas que van a suceder el programa de todo el año no queremos que nada más sea un día sino queremos que ese día sí sea un día especial para los fans porque hay fans que llevan bien durante 15 años ¿no? y ese día es el banderazo oficial vamos a estar en muchas plazas comerciales eh haciendo cosas con el elenco con los diferentes elencos arrancamos el viernes 17 cuando recuerdo el sábado el sábado 17 en en ay dios mío en esta plaza gracias en la vista que va va a haber con parte del elenco cantando eh va a haber muchas cosas que hacer ahí y vamos a estar replicando en muchas plazas en en la ciudad de México arrancamos también nuevamente con la gira este año el 20 de febrero en Pachuca y de ahí nos vamos todo el año como hilo de media eh en diferentes plazas tanto drags como como no drag ¿no? como mentiras musical y también va a haber una serie de eventos especiales en el aldama que se irán enterando oportunamente con ciertos talentos especiales eh volverán algunas cosas del pasado es un año que creo que va a ser muy interesante para los fans de mentiras que se van a encontrar con gente que probablemente pensamos que no la iba a volver a ver entonces van a pasar muchas cosas en mentiras ¿recresará alguien del elenco? ¿aquí al frente? la frente la frente la frente la frente la pregunta que el pintor si regresará alguien del elenco originario como invitado especial eh no te puedo decir nombres ahora muchas cosas van a pasar muchas cosas si estamos si queremos si queremos estamos hablando ya con varias y con varios para hacer una serie de presentaciones especiales y en su momento se enterarán porque muchos nombres los van a hacer conmigo gracias ahora sí la frente a ver aquí el viajero tv eh van a tener este domingo celebración con invitados especiales alfombra roja y lo mismo lo van a hacer en las plazas de aquí de la ciudad de méxico y del interior de la república o las celebraciones exclusivamente exclusivamente aquí la buena el pastel aquí sí más que la buena porque yo creo que todas son buenas eh lo que tiene por ejemplo la gente en el interior de la república a diferencia de la ciudad de méxico es que ven a un elenco que no lo ven en la ciudad de méxico y viceversa o sea eso es lo que lo que está pasando que no no el elenco que ves hoy día que la aldama lo vas a ver en por decir pueblo y viceversa eh yo creo que todas las todos los que vamos a hacer son como muy importantes o sea muy importantes para los fans sobre todo lo tienen para nosotros evidentemente pero creo que no me gusta decir que va a haber una cosa especial de hecho el domingo más bien es como un festejo de nosotros para nosotros invitando al público evidentemente en donde la estrella sea la obra que no haya ni padrinos ni madrinas porque creo que mentiras no necesita de eso creo que mentiras es lo suficientemente importante grande como para requerir de tener un padrino o una madrina muy importante para equis día ese día creo que es una celebración para la compañía para la gente que trabaja ahí que trabaja un montón de gente y digan a mi que yo veo la nómina eh y es justo eso no es como decir caray y los fans sobre el mundo y los fans sí por supuesto no existe esto y son eso festejar que hace quince años estuviera luz y que creemos que todavía faltan otros quince años ojalá ojalá gracias que tal buen día que hoy van a verlo aquí en frente como están bien eso eh quisiera que acerca de esto precisamente pues mentiras mentiras eh los proyectos que han surgido de esto pues eh deben de mucho a los fans hay fans que han visto casi que no doscientas doscientas veces y precisamente recopilando un poco de estas preguntas dudas sugerencias que tienen los fans a través de redes sociales podríamos ver a 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 ¿Cómo actuando? ¿Puedes recomendarlo a lo mejor por funciones especiales únicas y repetibles este proyecto, esta aceleración? ¿Lo piden? ¿Lo exigen? ¿Lo agritan? Mira, hemos hablado con gran parte de ellos y de ellas. Muchas ya están en otro momento de su carrera, hay quienes no viven en México además, lo cual es muy cierto. Dos viven, uno viven en Los Ángeles, otros viven en Mérida, o sea, viven en diferentes partes del país. Si estamos intentando juntarlos al elenco original, no para dar funciones porque sería muy difícil, pero sin que el público los vea en mentiras, tratar de hacer un algo, no sé si es una rendida en el elenco original. A lo mejor al final hay un palomazo por ahí. Estamos justamente tratando eso, no está tan sencillo, pero creo que sí vamos a hablar. ¿Y dentro de esto estarán además alternando entre los conciertos y también las funciones del Teatro de Dama, el elenco, las actrices? Sí, 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 prácticamente ahorita ya, sí, todos los elementos que están, este elenco da función, este elenco da función, y los demás que están en las funciones de la Dama no están en el que cierta, pero básicamente sí, sí, de hecho también ya van a empezar a hacer otros papeles. Entonces, nos matamos, pero sí, sí, la idea es justo que hablo, que es muy padrano de mentiras, que puede comunicarse. Bueno, acá en este lado, para las maremotas. Hola. Hola. Bueno, a lo largo de estos años, mentiras han tenido como, pues sí, varias versiones, varios cambios. ¿Podrían hacer un resumen de todas estas versiones que han tenido? Y si, por ejemplo, habría la posibilidad más adelante que a lo mejor alguna de las mujeres que les hacen homenaje, como Dulce, Mara Luchita, Amanda Miguel, pudieran integrarse a la obra y hacer estos personajes? Y un resumen, bueno, pues, hubo una primera producción que se estrenó hace 15 años, una segunda producción que se dio de gira y se la abogaron completa antes de la primera función de gira, y se armó otra producción en un fin de semana para dar funciones S de un hijo en Guadalajara, quizá que anduvo girando, hubo algunas versiones como de Showcase, ahí como para determinados eventos especiales en los que había como una versión abreviada, creo que hubo una versión de los 10 años en el auditorio, hubo versiones grabadas para la pandemia online, digamos, estas funciones, hubo una función sinfónica, en la que fue las canciones con esa dotación de músicos, en el auditorio de la sacra, ¿cómo se llama? ¿de la sacra? Proctora Fatoral, esta nueva versión, hubo una versión de 20 grats con la versión anterior y con esta versión, el concierto, en el concierto además sacó un sencillo, que me salió el siguiente en algún momento, Dios me dio. Por favor. Y luego el concierto de 20 grats, eso me parece que es más o menos el resumen, y bueno, yo grababa videitos ahí al principio que subíamos a las redes, con los personajes, los repitips, y los dulcetips, y pues no, no creo que la cosa, por supuesto que invitadísimas a cantar al concierto, ya cantó María del Sol con ustedes, ¿alguien más? Bueno, la gira estuvo... Los demás que es. Y luego se subió a echar un palomazo con nosotras, en el concierto. Ajá. Entonces creo que el concierto también sí se presta para hacer colaboraciones con quien se sabiente hacerlo, creo que actuar ahora eso sí es más difícil, porque requiere de vestuario, de ensayo, y de ser actriz también. Entonces, eso es un poco más difícil, pero creo que el concierto sí se abre mucho a esas posibilidades también. Es correcto. Aquí en este lado, chicos, su derecha. A la Edina García de la Pasarenga, muchas felicidades por estos 15 años. Muy me gustaría saber si les gustaría sacar un disco conmemorativo, con sus voces, o de todas las canciones icónicas que están presentando hoy. Sí, nos gustaría. De que nos gustaría, nos gustaría muchísimo, ¿verdad? O sea, por supuesto que creo que para todos sería un sueño escuchar un disco donde nosotros estemos interpretando a nuestros personajes. Sin embargo, de ahí ya que haya un plan, eso sí ya lo sé. Ojalá te escuche Dios o el universo o el alien en el que cada uno cree. O un fondeador, o un fondeador. O un fondeador. Definitivamente sí es algo que la mayoría de los fans, como ustedes saben, son la razón de que Mentiras tenga ya 15 años siendo un éxito. Y siempre están preguntando que cuándo la versión de los discos. Sin embargo, eso no es un proceso que es bastante difícil por cuestión de derechos, por cuestión de justo, de fondear un proyecto así. Entonces, pues siempre ha estado la idea, pero se requiere de muchos elementos. Algo que hay que aclarar también es importante que no dijimos al principio es que el concierto drag y el concierto no drag son diferentes. Tienen diferentes canciones. O sea, no es el mismo concierto, pero con diferente elenco. Son muy, muy diferentes en realidad. Entonces, creo que ahí también es importante para que estos los puedan plasmar en sus notas en el sentido de que puedes venir un viernes y luego puedes venir el siguiente viernes. Son dos diferentes que casi los pasamos por alto. Son dos diferentes que están en el sentido de que los 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 que están en el sentido de que están en el sentido de que los 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 que están en el en este tipo de interacción. ¿Van a hacer algún tipo de interacción con ellos? ¿Van a bajar a cantar con ellos, etcétera, etcétera? Creo que ahí hay algo también para que no conoce los conciertos, que puede ser. Es un concierto en el que los personajes están en concierto y por lo tanto pueden usar una cuarta pared, no hay una división entre el público y ellos. Y en personajes pues interactúan con el público, hablan entre los personajes, entre las canciones, o sea, no nada más es pararse a cantar las canciones y no hay mucho, digamos, incluso hay cosas escritas para ese concierto, pero también además hay mucha posibilidad de interactuar con el público, de hablar con él. Es justamente creo que también algo que es muy diferente de la obra y que es muy importante, que es poder decir que Lupita, luego verán ahí que Cuba, que no, que cómo vienes, que... Sí, de hecho, cuando estábamos en el foro, teníamos un momento en el que bajábamos y hablábamos con la gente y era súper emocionante porque tomamos fotos y grabamos videos. Luego lo dejamos de hacer porque, pues, colit. Porque qué mamá. No, pero sí está bien padre, la verdad, se presta mucho para platicar mucho con ellos, y es para echar mucho despertáñelo. Y estamos poniendo un tumbling aquí para que... Para mí también, sobre todo para tener contacto con el público, porque normalmente en teatro, yo, por ejemplo, no sé si a todo el espacio, pero a mí me da pena volver hacia la pública, o sea, entonces aquí en un concierto, si literalmente puedes intentar bailar, o sea, entonces sí. No, sí, después les dije por qué no. Pero eso sí, vamos muy al principio y luego, entonces, lo que me gustan en el teatro y estar en un foro específicamente como para dar concierto, es justo esa posibilidad de interactuar, o sea, cambia absolutamente todo, desde la pantalla atrás, o sea, no estamos jugando con los elementos del teatro, y eso es también que traigamos un público diferente, la gente que no suele ir al teatro, que de pronto quiere ver, venir a estos shows y cantar, y echarse unas chelas, y una botana y pasársela increíble, es otro algo muy diferente, y eso es bien importante que la gente, pues, lo sepa. Finalmente, señor Bernardo, la pregunta, ha pasado 15 años y había por ahí un proyecto sobre hacer esto, película, ¿qué ha pasado con ese proyecto? Pues no, no hay película, no hay película, hasta este momento, muy rico. Gracias. 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 Hola, Gonzalo C. de Roma para MBS. Hola, Gonzalo. Hola, Gonzalo. Como nos están diciendo en Mexicales y Mentiras, el concierto es diferente, y sabemos que tienen un gran repertorio de canciones, y ahora que van a hacer este concierto, que es algo diferente, como dicen ustedes, para que el público lo disfrute, para que el público se lleve otra experiencia diferente del teatro, ¿hay algún nuevo repertorio de canciones o son las mismas? No, para no son las mismas. O sea, ¿qué será? Pues están como los grandes hits de la obra, o sea, ¿qué será? ¿como unas seis, siete? Sí, o sea, las clásicas, ¿no? De castillos, amigas, 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 amigas. Pero también, nosotras pastaradas, tenemos un Netflix completo de Juan Gabriel, tenemos otro de Marcella, de Alaska, de Alaska, de Alaska, de Mónica Naranjo, de Marcela, de Dulce, de Mole, de Pozole. Tenemos nuestro set, que se llama Dapa del Marcella. Ah, don Marcella, ellas tienen Pandora, Flans, más de Julio, Julio, Ana Gabriel, Ana Gabriel, sí, sí, o sea, todas las versiones, son solteras que quisieras, que también vayan en el estado de tiras, en el musical, pero que se quedan afuera, y que en el concerto. Y son otras versiones que en la obra, o sea, por lo general, acá están completas las canciones, este, hay muchos melodies, en el música en vivo, entonces, sí, sí es otra experiencia, de hecho, en Mentidora, se apega un poquito más a los noventas, como, como, ah, también tenemos Wallet Trading, este, entonces, sí son muy diferentes, o sea, siento que, el de ellas es más, más intenso, como de, de amor y de la pasión, y eso es más de punchis punchis, de de andro, más, más este, prendido en ese sentido. Y el de ellas tiene su parte de boda, también, de, de, de boda, de bailar de boda, entonces, este, creo que están muy equilibradas, en ese sentido, son dos shows, muy diferentes, que creo que no compiten entre sí, sino que, se complementan muy bien, como por tener dos experiencias, muy completas, y muy diferencial ahora, también, en cuanto al repertorio, el estilo, todo es, todo es muy diferente. Este va a ver esto. Hola, hola, por acá, Luis Mestra, de Entridad Digital. gracias. Gracias, gracias. este es un comentario, y a la vez, pues también termina con una pregunta, yo me declaro fanático de mentiras, creo que en 2014, cuando vine por la Universidad de México, fue mi primer musical en la vida, y me marcó, es como ese cambio de escenografía, de vestuario, que es absolutamente enamorado de la obra, y creo que la he visto muchas veces, también, como algunos de los que están aquí, en ese lugar, y cada vez que viene alguien de fuera del país, lo primero que diga, tiene que ir a ver mentiras, no importa que tenga 15, tenga 20, van a tener una experiencia maravillosa, la verdad que los felicito, por todo ese proceso de reinvención constante, no solamente a nivel de escenografía, a nivel de vestuario, sino también a nivel de concepto, a nivel de música, porque el tiempo va cambiando, y con eso también va cambiando, muchos elementos a nivel sonoro, entonces, felicitaciones realmente por eso, hacen un trabajo precioso, todas, todas están preciosas, todas están preciosas, y pues mi pregunta va más hacia, precisamente eso, qué tan duro hace ese proceso de reinvención, durante estos años, ¿y de reinvención? sí, bueno también, mi amigo, pero afortunadamente, la palaticada es fiel, está siempre ahí, apoyando el creyente, es muy bonito, y lo otro, cada vez que viene una nueva incorporación, qué tan duro es eso, de que ese nuevo personaje, ese nuevo actor, ingrese, y se integre, y tome la magia de mentiras, porque esto es un engranaje, realmente casi que perfecto, y específicamente, hablo por el papel de Lupita, porque muchos de nosotros, nos llevamos, casi que en la mente, muchas de las líneas de Lupita, y sé que es muy duro, tener el carisma, por ejemplo, tú y yo, que he estado tanto tiempo, en esta obra, y que la que viene, tiene que ir a un zapato, demasiado grande, cada vez que ingrese, y le das también presentaciones para ti, porque es precioso lo que estás haciendo, entonces, esas son mis dos preguntas, qué tan duro es eso, procesa de reinvención, y también, qué tan complicado, es ingresar a nuevos actores, cada vez que, toca, tener una persona, que es en carrera de cubrir papeles, bueno yo te contesto, y después me tengo que decir, disculpe, pero lo hago con ellas, pues sí, ha sido difícil, algunas, algunas reinversiones, algunas reinversiones, y reinvenciones, más que otras, digo, clarísimamente hay una nueva producción, desde hace dos años, dos años, ¿verdad? que también se va muy rápido, y en lo otro, pues es normal, en una temporada tan larga, y de pronto, un tanto inédito, hemos ido aprendiendo, cómo hacer esos procesos, en los que pues hay actrices, y actores que van, regresan, ahorita por ejemplo, Aitza se fue un rato, hacerse te besa Dios, pero con, así, por favor, yo regreso cuando termine, entonces también hay esas posibilidades, ¿no? de ir y volver, y pues hay todo un equipo de mentiras, que está, constantemente audicionando, haciendo ensayos, y también el equipo, o sea, los actores que ya están, son muy generosos, en el sentido de, poder hacer esos ensayos, que le llamamos put in, con otros ensayos, con otras personas, que entran nuevas, y creo que eso también, le da, pues le da nueva vida, que para mí es como, algo que ha perdido, a lo largo de estos 15 años, que encontrar ese equilibrio, entre que una nueva persona, haga una obra, totalmente diferente, que ya de claro no es, y no llegamos a la hora, que tenemos que llegar, y también, que esa persona, aporte su, pues cuerpo, su voz, su imaginación, para también darle algo personal, a ese personaje, y que siga haciendo esta obra, y pues eso, básicamente es, es lo que te puedo contar, al respecto, de esas dos preguntas, los dejo con el, el comentario, perdón, este, cuídeme, nosotras te cubrimos, también, querían aportar, a vos, una impresionación, gracias, gracias, por lo que, por lo que me dijiste, gracias, por eso también, es una locura genial, a mí me hace muchísimo, y mira que conozco bien, al personaje, que herminamente me saca, calvojada, pero, yo lo que he entendido, después de mucho tiempo, mucho tiempo, es que, el éxito es esta obra, no yo, no Roje, no ninguna Lupita, o sea, habrá quien diga, Roja es lo máximo, Paola es lo máximo, o Paloma, todos los que estamos aquí, pero el éxito es esta obra, y cuando tú le, le aportas, como dice José, tu alma, tu cuerpo, tu voz, tu imaginación, habrá quien diga, que empezó ese trabajo, y habrá quien diga, me choca, ¿no? Pero, el día, el día que yo piense, que no hay otra persona, que pueda ser Lupita, más que yo, este que lo tira en el espacio, este personaje no es mío, a mí me tocó, interpretarlo, y lo hago, pero, pero Lupita está ahí, es como si, a mí me hubieras, la mejor amiga, que está ahí, y hoy le toca, ponerte ese sacote, y hoy le toca a Roja, y hoy le toca, a todas las actrices, que lo interpretan, pero, creo que la, la clave es entender, que el éxito es Lupita, y la obra, o sea, me refiero, Lupita, porque estamos hablando de Lupita, no, Lupita, pero, la obra, el día que alguien piense, es que la gente, yo, es de, no, chica, no se ha tenido nada, es lo que pienso, estoy de acuerdo. Y creo que también, parte de la magia de mentiras, es poder hacer todos esos cambios, jugar con las fichas, por eso, cada uno de nosotros, luego hacemos dos, algunos tres personajes, y siempre estamos listos, a ver qué nos propone el otro actor, este nuevo personaje, que es el mismo personaje, pero tiene una interpretación totalmente diferente, entonces, también, que lleguen artistas invitados, a sumarse a la familia, por ocasiones especiales, o por temporadas cortas, o muy largas, para nosotros también es hermoso, porque nos da la oportunidad de descubrir, esta misma obra que nosotros conocemos, con mil nombrantes, y yo creo que también, el público lo agradece mucho, es uno de los grandes regalos, que la producción de mentiras, siempre piensa para el público, para que no se aburran, para que vean cosas diferentes, para que vean las diferentes combinaciones, y que cada función sea única, y mágica. Y también en un proyecto tan largo, creo que es una gran fortuna, para uno como actor, para las actrices, que de pronto, tengas la oportunidad, de aprender tanto de tus compañeros, porque, te das cuenta de cómo, cada quien afronta, una función, de manera distinta, según sus capacidades, según sus circunstancias, de ese día en particular, y de pronto, veces en que alguien, está muy enfermo, o enferma, y de todos modos, te das cuenta de cómo tienen, ese carácter, esa fuerza de sacar adelante, el personaje, a mí me ha tocado la fortuna, de sentirme cobijado, por mis compañeros, cuando no ha estado tan bien de mi voz, o cuando no tengo un buen día, y sientes, luego luego, como los demás, te apapachan, y te llevan de la mano, durante la función, entonces, ver a cada quien, tener, esas funciones, en las que, de repente, nos ha tocado, que alguien se lastima, a media función, y tiene que llegar, ni siquiera a otra draga, sino a una de nuestras compañeras, a cubrir ese personaje, y ver cómo se suena, el tren de este caso del drag, y hacerlo de la misma manera, que nosotros, o de repente, a mí me tocó subir, el primer día del año del 2023, como, en lugar de drag, subir con mis compañeras, de musical, y enfrentarse, a ese tipo de funciones, en las que todo es nuevo, y como dice Carlitos, las actrices, o los actores, que están en la función, ese día, son las que te van a, a marcar, cómo vas a ser tu personaje, o cómo vas a interactuar, y para nosotros, eso es un entrenamiento, invaluable, porque te está, todos los días, retando, a hacer bien tu trabajo, y a estar a las vivas, y a estar poniendo, toda la atención, y a sacar, ahora sí que, pues lo que llevas dentro, y lo que tanto tiempo, te has preparado para hacer, entonces, creo que eso es muy, aplaudible para todos, los que, habíamos formado, aparte de este pequeño, no nos aborimos, no nos aborimos nunca, Carlitos por ejemplo, Carlitos, fue el claro ejemplo, de que él, ni siquiera nos habíamos imaginado, que de repente, iba a terminar haciendo drag, porque es Emanuel, en la versión musical, y después de que se nos pasa, Emanuel en la versión drag, y terminó como dulce, en la versión drag, es muy padre, ok, bueno acá otra pregunta, acá en Marilotas, yo quería preguntarles, cómo, cuánto tiempo se trata de maquillarse, cómo eligen su maquillaje, ustedes lo hacen, alguien las arregla, o cómo es todo, es todo ese proceso, no, no te podemos decir, no, depende de cada quien, o sea, la verdad es que, por ejemplo, en mi casa, lo habla por mí, yo tuve una escuela muy grande, que se nos habla a las locas, entonces, cuando yo llegué a mentirax, hace tres años, yo ya tenía, algo de práctica, de mi cara así, de lo mejor, entonces, yo ya tenía, algo de práctica, a mí no me cuesta, tanto trabajo, y aún así, no cuesta un trabajo, si, y si quiero presionarme, dos horas, ajá, pero tengo compañeros, que les va mejor, o peor, no sé si estés hablando de mí, pero, yo listamente, al principio, me costaba, más de tres horas, maquillando, porque ya este es el primer, evento, este es el primer proyecto, en el que me enfrenté, a hacer drag, yo no sabía, que podía maquillarme, no sabía, que podía hacer, voz de mujer, de pronto, por eso digo que, mentirax, mentirax, ha sido una gran escuela, al principio, me tomaba, más de tres horas, o sea, yo las primeras funciones, llegué al teatro, a las doce del día, siendo que tenía, que era a las ocho de la noche, para empezar con mi transformación, poco a poco, porque tenía que copiar, el diseño de maquillaje, que me había hecho letal, en su momento, y yo nunca me había maquillado, entonces, copiar ese trabajo, tan bien hecho, me costaba, más de cuatro horas, entonces, ahora, gracias al cielo, y gracias a la práctica, de cada viernes, y cada, perdón, cada jueves, y cada sábado, y ahora, cada viernes, y ahora los viernes, pues ya, gracias al cielo, voy a maquillarme, entonces, nosotras, es igual, es un poco menos tiempo, nosotras, tenemos una hora, de maquillarme, no? una hora, de maquillarme, y luego vamos pasando, una por una, a peluquería, a la que se hacen sus apoyos, a la que se hacen, este video choco, que casi me duele la cabeza, es un diseño, pero si, la verdad, le hemos ido agarrando, como un poquito más, de experiencia, con el tiempo, es un proceso bien padre, me encanta llegar, y maquillarme, y echar, el chalco a mis compañeras, y es como, parte de, de la rutina, no? desde que llegas al teatro, hasta que estás en el escenario, o desde que llegas al foro, y estás en el constructo, y si justo así, nos maquillamos nosotros, o sea, por ejemplo, creo que, Carlitos, eso lo puedo explicar mejor, ah, sí, mira, al principio, tenemos gente, muy talentosa, maquillistas, que nos ayudan, pero al final de cuentas, tiene que volver, nuestra tarea, de todos los días, poder estar listos, hoy me maquillé, que solito, felicidades, felicidades, se me ha robado, bastante, pero no me maquillaba, pero en dos horas, lo logramos, normalmente si, nos llevamos, tres horas, más o menos, pero se vuelve una escuela, para todos, igual que todos los invitados, a lo mejor, tenemos este equipo, de gente muy talentosa, que ayuda a que estén listos, a que puedan ser, un personaje drag, pero nosotros, ya nos volvemos, habilidosos, con estas artes, el maquillaje, también depende, de cuánto te quieras, tardar, porque ha habido casos, donde nos dicen, tienen cuatro horas, perfecto, las tomamos, sí, y usan las cuatro, o sea, también, depende de tantas ganas, que quieras echar, pero de gira en Monterrey, una vez nos tocó maquillarnos, en 45 minutos, quedamos mejor que nunca, hola, 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 qué gusto tenerlos aquí, a todos, bueno, ya nos platicaron, sobre el maquillaje, ahora, por favor, platiquemos, qué tal, en el vestuario, ustedes, también, lo planearon, o, hay alguna persona, que se ha dado, como, como las ideas, porque están increíbles, gracias, si lo elegí yo, yo lo digo, y me hizo un diseño, bueno, en nuestro caso, lo diseñó letal, letal, en el caso de las drags, lo diseñó letal, que es una draga, que casi no, no estoy hablando de ella, seguramente, pero ella, ella hizo el diseño del vestuario, junto con Ángel Bernal, que fue el que confeccionó, todo el vestuario, el realizador, nosotros, ojalá, bueno, no sé si ojalá, porque algunas, tenemos muy mal gusto, entonces, no sé si yo hubiera podido, elegir esto para mí, pero, la verdad es que me encanta, o sea, estos vestuarios, te hacen sentir, diferente, te hacen, entrar al personaje, como una muñeca, exactamente, entonces, yo por mi parte, por ejemplo, no batallo tanto, porque yo no me pongo esponjas, ¿no? Pero ella sí, habla, esto sí, soy la de las patrocinitas del mundo, pero, pero sí es muy difícil, por ejemplo, hay mucha gente que no lo entiende, y mucha gente me refiero a las que dicen que se me va el aire, en la frente, porque tenemos un corcet, tenemos un corcet que te aprieta, entonces, por ejemplo, yo el día de la ascensión, mi última comida, la hago a las 12 del día, porque si no, pues, me vomito, haciendo la secretaria, porque efectivamente, sí es, sí es muy, muy difícil, o sea, es muy difícil, alguien que no va, así a lozo, a hacer fotografías, y estar así, y, o sea, lo que casi es acrobado de lo que haces, sí, lo que no es acrobado, de hecho, entonces, sí es, es solamente un poquito de tener conciencia de las ganas que tiene la gente de estar allá, arriba del escenario, nada más, tú, manita, en el concierto, acá en el concierto, pues, te acostumbras al vestuario, o sea, de pronto, este, y hemos tenido como varios, de que es muy sencillo, de que es muy sencillo, este, mi vestuario no tiene, si me da sueño, me puedo abrir, este, no, pero hemos tenido diferentes diseñadores y diferentes personas que han hecho el vestuario, porque llevamos ya cinco años, ¿verdad? haciendo el concierto, pero, pero bueno, sí, llegas a ser incómodo, nos tocó hacer un show con este, y dijimos, ay, qué padre, todo el concierto con este, y de pronto dije, no, no te ando aguantando la bota, las dos horas y cuarto, entonces, pensamos que sí, pero no, sí es, requiere de, como dice Rogelio, de muchas ganas de estar, y al final, ya cuando subimos al escenario, ya, la neta, es que, aunque te duele el pie, y estás cansado de que te estiraron el chombo, lo que sea, se termina todo, y esperamos que el público le pase exactamente lo mismo que nosotros. Si es muy increíble, como se olvida, yo quiero decir algo, esta señora, o señor, se rompió el pómulo, yendo al teatro a dar función, con la cara rota, y así dio función de la rila, se apareció de un lado, el hombre elefante, y el otro a la otra, cada que volteaba lo veíamos, y decíamos, ay, guau, sí, eso fue impresionante. Ay, esto es increíble, te amamos, a eso va, yo creo que en tu comentario, del apoyo de hace rato, porque se te olvida, o sea, ya no se te olvida, de sacar a rota, ya este, ya este, estas son ganas de estar arriba de nacional. Sí, no, y cabe mencionar que yo, no porque estén aquí presentes, pero de verdad, mi función ese día, a lo mejor un poquito, pues, imprudentemente, quizá de mi parte, pero, todo el equipo, desde nuestra productora, Pita, hasta nuestros stage managers, estuvieron siempre, todo el tiempo, preguntándome, cómo te sientes, cómo vas, te duele, no te duele, yo quise no bajarme de la función, porque realmente, dicho sea, paso, no tenía dolor en ese momento, pero, yo no era consciente, de cómo me veía, entonces, gracias al cielo de maquillaje, es bastante ligerito, y entonces, se ocultaba bastante bien, las personas que fueron, ese día a función, prácticamente, no se dieron cuenta, a pesar de que era un elefante, como dices tú, pero, ver a mis compañeros, y amigos, en el escenario contigo, sí fue una bendición, porque, yo creo que, si no hubiera sido con ellos, no hubiera podido dar la función, se portaron, maravillosos, de verdad, y, pues, hablando del vestuario, pues hay cosas que no son tan sencillas, como dice Lorena, las botas, o, o de repente, un ramo de flores de cabeza, como este que trae encima, no son muy sencillos, pero, todo eso se te olvida, justo cuando estás, ya ahí arriba, porque, pues uno va a jugar a ser la muñeca, entonces, yo, no hay manera de que no me sienta, ni una muñeca, Barbie, vestida de rosas, con esto encima, entonces, el hecho de poderle dar a las personas, esa fantasía completa, de que no importa lo que me esté pasando a mí, personalmente, no importa si mi cara está rota, o si le duele el pie, o si me fractura un dedo, completar la fantasía para la gente, eso siempre es un regalo para nosotros, y para quienes nos acompañan por dentro, y en los sueños, y en los sueños, y en los sueños, y en los sueños. Y ya, ¿qué es lo que se llama un chiste? Acá. ¿Y ves Mayela de ver al teatro? ¿Ole, ¿con la idea? ¿Qué es lo que se llama? Sí. Hay más. Hablando de las canciones, ¿ustedes tuvieron alguna participación, en escoger lo que iban a cantar? ¿Ole, en su puesto, ¿no? No, bueno, de este lado, siempre hemos confiado en el equipo que tenemos detrás, José tiene una visión muy peculiar, de lo que quiere ver siempre, y la lleva a cabo, a cómodo lugar, entonces, me parece que, no sé, para lo menos cuando yo me integré al concierto, no sé si antes tuvieron como proceso, ¿no? Fue, este es el repertorio, y hubo un montaje vocal súper exhaustivo, porque sí, realmente, el tema vocal en este concierto, es muy complicado, es muy elaborado, es, cantarlo es muy difícil, muy, muy difícil, y hemos trabajado mucho, para que siempre salga perfecto, y limpio, entonces, pues tal vez después de las canciones, pero sí, le echamos todos los kilos, en que sonarán perfecto, y hacerle, obviamente, homenaje y justicia, a todas estas canciones, que todo el mundo conoce. Y al final, tu interpretación las hacen tuyas, o sea, ustedes las han hecho suyas, como si fueran grabadas por ustedes, porque, justo, el, el, a tu trabajo, pues te lleva a eso. Sí, nosotros tampoco, elegimos las canciones, pero, no sé quién las había elegido, y si fue José Manuel López Velarde, o fue Talia, y no, porque las canciones que a mí me tocaron, me fascina cantarlas, eh, siento que, siento que yo las hice. Pero la verdad, la verdad es que cuando tú cantas algo, eh, en teatro, no es como que yo le pueda decir a Andrew Lloyd Webber, oye, ¿por qué no me escribes esta cuando esté en la cruz? No, o sea, eso es tu modelo de equipo creativo, ojalá algún día tengamos el poder, ¿verdad? Para decirte, ve, le manda, te invito a mi concierto. Pero, por lo regular, eh, las canciones que nos escogen, que nos escogen, son literal para nosotras, porque yo no sé ustedes, pero yo estoy muy a gusto con las que voy a cantar yo. A mí sí me sucedió que hasta me puse a chillar en un ensayo, porque había una canción en particular que no conocía, que yo nunca había cantado, y que, de pronto, o sea, me costó trabajo, una de Rocio Banquet, es esto que cantamos, que canto en el concierto, y que al principio me daba miedo, pero ahora es la que más me gusta cantar. De verdad, creo que José Manuel hace un gran trabajo, a la hora de imaginarse lo que quiere ver, y, y al final son canciones como desarrollar, y por más que no las hayamos escogido, nos terminan quedando, como a niño al dedo, y hasta las que, como esa, en el caso particular, no, o me daba miedo a cantar, ahora la disfruto muchísimo, porque confié, y me dejé llamar. Y creo que también tomaron mucho en cuenta, quienes somos como personaje, como personas, y de nuestro instrumento, así que, creo que a todos nos ayudaron mucho, no sé si les pasó, pero que, a este hay que bajar un poquito, a este hay que subirla, para lucir más, para sentirnos cómodos, y para que, se luzca nuestra voz, nuestro talento, y que la gente lo disfrute, todavía más. Entonces, creo que fue una gran decisión, desde el inicio, el montaje, y durante todo, el proceso. Y ya. ¿Qué más? ¿Puedes, por qué te iré, a partir de cuándo van a estar aquí? 15 de marzo, arrancamos con las chicas, 22, 22 nosotros, ¿eh? 22 más, un viernes, un viernes, un viernes, y lo que preguntaba antes, seguramente, en algún momento, habrá una sorpresa, de, de gemelas, de gemelas, ¿cuesta de gemelas? Sí, si quiero, muchas gracias chicos, ¿podemos hacer una foto todos parados? Sí, ¿no? Sí. ¿Se puede hacer una foto? Sí. Gracias por ver el video.